El diseño del personaje es muy sencillo, es algo muy parecido al primer diseño del perro guardián del Gartop y es un personaje en forma de cacahuete. Un pequeño bombi. Gafas. No tiene ojos. Tienes moqui. Y lleva un arma. Y busca un monstruo, el monstruo que ha destrozado su casa. Lo he acabado hace mucho y creo que es uno de mis mejores cortos. Y sigue las huellas que ha dejado el monstruo. Y está buscando a este pollonero, a este tipo que ha alterado su entorno. Lo he dibujado todo con boli, estos de punta fina, boli normal y corriente. Y Sandrín se ha encargado de dar color a la animación, como ha hecho en buena parte de mis proyectos. Así que vamos a ver esas huellas.